Yo soy Edwin Antonio Hernández Figueroa, mi hijo Yasuara Antonio Hernández Delgadillo. Soy actualmente todavía teniente de la policía de acá de Nicaragua. Yo me voy buscando otro país, otro horizonte. Me voy con mi esposa y mi hijo. Yo entrego todos los pertrechos, lo voy a hacer que mi mamá lo entregué cuando yo esté fuera del país. Este es un migrado de teniente. Este es mi chip, este es mi chip 11633. Y mi carnet, mi carnet como teniente de la policía. Estoy nervioso porque estoy tomando una decisión. Esta es la pistola que se me ha sido asignada a nombre de la Policía Nacional. Los uniformes de acá de la Policía de Nicaragua. Los uniformes. Yo todo esto lo dejo, bueno, este es el chaleco del área de mi trabajo como oficial antinarcótico de acá de León. Yo todo esto lo hago, verdad, por la situación de irme fuera, verdad, con mi esposa y mi hijo, con la situación sociopolítica de acá de Nicaragua. Estoy arriesgando mucho, arriesgando, pasar, llegar a los Estados Unidos donde yo me pueda sentir seguro. Dejo todo y espero llegar allá con bien y que me puedan recibir con bien. Acá nos están obligando, nos están obligando a hacer cosas arbitrarias. Nuestras amistades que son de otros partidos, nos las están prohibiendo. No podemos opinar si no nos meten pre...